Ahora hablamos de otra información y de corte internacional. Bueno, porque aplica en el orden internacional. Pero organizaciones de la izquierda del país, acá en República Dominicana, llegaron hasta la embajada de los Estados Unidos para exigir a la embajadora que le pida a su gobierno que no se entrometa en la crisis de Venezuela. ¡Venezuela! 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 En el día de hoy, hacer una protesta, un piquete a la embajada norteamericana para denunciar la agresión del imperio contra los países que luchan por su dignidad y especialmente contra Venezuela y sus legítimas autoridades, el comandante Nicolás Maduro y sus fuerzas revolucionarias. Estados Unidos no interviene en ningún país, ni va a ningún país, a menos que no sea con intereses definidos. ¿Por qué no va a Haití, por ejemplo? Porque ellos intervinieron en Haití, no tienen intervenido y Haití sigue en una miseria más grande que la que tenía antes del terremoto y antes de que ellos lo intervinieran. Entonces, ¿por qué no actuar contra los países que realmente están en una situación de miseria total, absoluta, y entonces hacerlo contra Venezuela, que tiene un gobierno democrático elegido por la mayoría? El recorrido estuvo custodiado por un fuerte cordón policial que impidió que los manifestantes penetraran hasta la embajada. Yo como participante de la revolución de abril, acompaño esta protesta. Le decimos no al golpe en Venezuela, no a la invasión en Venezuela. Estamos decididos a defender el proceso bolivariano que inició el comandante Chávez. Estamos de frente a la actitud de Estados Unidos y sus fuerzas aliadas de desestabilizar el proceso bolivariano, de desconocer el gobierno legítimo. La policía nos está impidiendo llegar a los alrededores de la embajada, pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible a la embajada para hacer la entrega de este documento que representa los deseos del pueblo dominicano de que los venezolanos resuelvan su situación. Si cada país que tiene un problema, como República Dominicana, los otros países se encuentran con el derecho de intervenir para solucionar situaciones internas de otros países, el mundo baja un caos. Luego de una hora, un representante de la embajada norteamericana se acercó a hacer grupo que protestaba para poder calmar a los manifestantes. Que por favor, si quieren, me la pueden depositar a mí, yo se la hago llegar, pero que ninguno va a bajar. La embajada de los Estados Unidos se negó a recibir un simple documento suscrito por nueve organizaciones.